Saludos, les habla el Pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema La Mujer que Agrada a Dios, calle 492611, Galerías, calle 492611. El autor de Hebreos amonesta a los miembros de la iglesia y les dice en el capítulo 5 Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A estos hermanos de la iglesia se les había enseñado el evangelio, pero con el tiempo lo estaban olvidando porque no lo habían puesto en práctica Iban a la iglesia y ya les parecía que habían olvidado todo, que tenían que oír de nuevo y les pasaba porque no estaban dando frutos que mostraran que estaban entendiendo Se les estaba olvidando lo que habían aprendido porque no lo vivían, no lo enseñaban, no lo compartían Siempre estaban olvidando cosas y había que estarles repitiendo porque no estaban compartiendo el evangelio, no lo estaban enseñando a otros, no lo estaban mostrando en su propia vida A pesar de haber nacido de nuevo, todavía se comportaban como bebés en Cristo En este pasaje se les amonesta a crecer, a madurar y a dar fruto El cual estaba relacionado con pasar a otros el evangelio Ese es un reto para todo cristiano Usted debe enseñar a otros lo que ha aprendido Es la mejor manera de no olvidar el evangelio Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema La mujer que agrada a Dios Calle 49, 2611 Galerías Calle 49, 2611 Visite nuestra página internet Calle 49, 2711 Calle 51, 2613 0 Video extractor 49, 2711 Del